Fuerte movilización policíaca por diferentes calles de esta ciudad provocada por un conductor que actuaba de manera sospechosa, ya que al marcarle el alto para inspección los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, este se dio a la fuga y en su intento de persuadir a los policías, se volcó a la altura del Callejón Jalisco y Calle Segunda al impactarse con la llanta frontal izquierda en el cordón de contención provocando la volcadura, proyectando a este a un cerco de malla ciclónica. Según fuentes oficiales señalaron que en esta unidad viajaban dos individuos que durante la persecución, presuntamente uno de ellos bajó del auto a la altura de la avenida Jalisco y la calle 13, cambiando así de conductor por el de nombre Omar Vázquez de 40 años de edad, quien era el conductor al momento de la volcadura. El vehículo involucrado es del tipo vagoneta marca Tajo de color negra, modelo 2000 con placas de circulación vigentes de esta frontera, la cual tuvo que ser removida a fuerza física por los agentes municipales, pensando que el acompañante estaba atrapado en el costado de la camioneta, ya que se encontraba de lado. La persona lesionada fue trasladada por la Benemérita Cruz Roja al Hospital Básico de Salud en condición crítica, mientras que otras dos personas que estaban viendo el accidente fueron aseguradas, ya que uno de los uniformados reconoció a uno de ellos como el conductor de esta unidad al momento de marcarles el alto, logrando también asegurar a otro vehículo donde supuestamente viajaban los dos detenidos. Los vehículos fueron trasladados al corralón municipal en garantía de los casi 20 metros de cerco de malla ciclónica. Con información de Jesús Gutiérrez Pérez, Noticias San Luis.